Cada vez más se manifiesta ese requerimiento de tener un compliance officer capacitado. Si bien es cierto, cada empresa tiene riesgos distintos, si es importante que ese oficial de cumplimiento esté capacitado y conozca los diferentes riesgos a los que puede ser involucrada la empresa en la que trabaje, obviamente que se mantenga actualizado para ver hacia dónde van los programas de cumplimiento, porque puede haber algunas que sean políticas internas que la propia empresa de alguna manera decide adoptar, pero puede haber también programas normativos donde existe un regulador que viene a supervisar el programa de cumplimiento. Por eso es muy importante mantenerse actualizado y considero que este programa cumple con estos requisitos. Para mí es una gran oportunidad que vi poderme formar con profesores, docentes de la Universidad de Salamanca y obviamente siempre acompañado por la gente de Duin Globo en todo el proceso, desde el onboarding hasta el final con la entrega de los diplomas. Entonces para mí, al final, esto representa una ayuda en el currículo. Mi nombre es Alejandro Lozano Curiel, soy de México, abogado y actualmente me desempeño como socio de la firma Neuvian Consultores, como vemos temas regulatorios, cumplimiento regulatorio, mayormente prevención del lavado de dinero. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.